Música Música Hola chicos Hola chicos Welcome back to another vlog Welcome back Welcome back Kira Kinemos Kukaracha Paprank natin kaya Marvy So Another prank na naman kaya Marvy Hehehe So Tignan natin kung maganda ba siya kung maganda o hindi kasi sa ibay namin binili Ok A con la umpala Si vamos a verla Si Tienes miedo? Si Tapachada Tapachada guys Pente daw mo 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 Toto Toto Isto para tita Para matakot si tito Para matakot si tito Abay 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 buksan mo naman na So Nanapala Pente daw mo Halos Halos Some Dahung Toto банak Halos Walang stone No, 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 no. No, 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 no. So yung bata yung natatakot pa. Iganan ko yung batarya niya guys. Okay, na parang merong. So yun guys. Hindi na ulit tayo mag-prank. Y Marvín Este es muy bueno Es muy bueno Y luego luego hay luz Pero Creo que Es muy bueno Es muy bueno Si te hagas Si te hagas O si te hagas O si te hagas O si te hagas Yung naligo, nababrush O si te hagas Si te hagas No, no, no Mami si Marvín Trabajo So yun guys Wish me good luck Kira kista lang tayo mamayo pag gabi So yun siya guys Nagtitimpre na así está ahí abajo y 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 lo que vamos a comprar lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer lo que voy a hacer aquí lo que voy a hacer la puerta para para que el aparador se quedó vamos a hacer lo que vamos a hacer la puerta lo que vamos a hacer una mesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Demo? ¿Para si puede? ¿Esta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Yon! Let's try it la venta ah 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 oh my god si voy a ganar te es que el hielo en blanco ah 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 ¡Suscríbete!